Han sido bastantes preguntas y algunas que requieren una respuesta un poco extensa, así que me ha llevado bastante tiempo. La segunda parte la quiero subir muy prontito para no tener que haceros esperar mucho. Me gustaría saber cómo haces para organizarte tanto el trabajo en el taller en casa, cómo llevas a cabo los pedidos, si te marcas un horario, cómo te planificas... Bueno, sobre esto igual también los que habéis llegado hace poco no los habéis visto, pero tengo unos blogs en el canal, de hecho hay una lista de protección que pone blogs, pero los podéis buscar fácilmente en el canal, en el que enseño cómo es el taller de IRE, cómo se trabaja en él, lo que hago y cómo lo hago. Entonces ahí podéis ver cómo muchos vídeos enseño cómo me planifico, cómo organizo todo y tal. Pero aún así, para responderte a tu pregunta, sí que me marco unos horarios, normalmente intento cumplirlos, no siempre se puede porque a veces surgen imprevistos y tal, pero sí que intento hacer todo lo que tengo programado. Lo que a mí realmente me funciona es la agenda o el planning. Tengo un planning del mes y sé lo que tengo que hacer durante todo el mes o un planning semanal con las tareas. Y después en la agenda voy apuntando todo lo que tengo que hacer. Esto es algo más psicológico porque tú cuando ves la agenda, no sólo es para recordarte lo que tienes que hacer, sino es para obligarte. Porque pasas el día y no hiciste algo y dices, lo tenía que apuntar, lo tengo que hacer. Y si no es ese día, lo haces al día siguiente. Entonces es como una obligación tenerlo en la agenda para poder hacerlo. ¿Qué fue lo más difícil, el mayor obstáculo para superar cuando decidiste vivir de esto? Pues yo creo que lo más difícil no ha sido algo que haya hecho yo o que haya tenido que conseguir yo, sino que lo más difícil ha sido la gente de alrededor. Hacer que la gente entienda que tú puedes vivir de esto. Como en realidad lo que haces todos los días no se ve, sino que se ve sólo un resultado de unos minutos o unos encargos que has completado o alguna colaboración que has hecho, pues realmente no se ve lo que trabajas. Entonces creo que lo más difícil ha sido que la gente comprendiese y respetase mi trabajo. Vale, pasamos a las preguntas de Facebook. ¿Dónde compras los azulejos blancos finitos para pintarlos? Es que sólo encuentro algunos muy gordos. Pues hasta ahora no he tenido que comprar ninguno porque todos los he conseguido de restos de obras o de gente que me los ha dado. Pero yo creo que en tiendas de bricolaje tipo Leroy Merlin, aquí en Galicia está el Brico King, también es este Bricomar. Bueno, sitios así tienen azulejos finitos, creo. Y los blancos son los más habituales. ¿Con los azulejos cómo es más fácil trabajar? ¿Teniéndolos ya partidos o partirlos a medida que vamos trabajando? Bueno, eso depende un poco de cada uno y también de lo que quieras hacer. Si quieres trozos grandes, pues es mejor tenerlos enteros y tú los cortas como quieras. Incluso si quieres unos trocitos o una forma en concreto, es mejor tenerlos enteros y tú vas cortando. Porque al tenerlos ya partidos, pueden ser demasiado pequeños para lo que tú quieres hacer. Si quieres trozos irregulares pequeños, pues te ahorras un montón de trabajo utilizándolos ya partidos. Quería saber si va a haber más vídeos de mosaiquismo con piezas de goma eva. Me gustaría interiorizarme un poco. También quería saber qué pegamentos se usan para fijarlos a botellas de vidrio y si se puede usar este material para hacer mosaicos en platos de cerámica. A ver, sí que voy a hacer más mosaicos igual con goma eva. Voy a hacer bastantes tutoriales con mosaicos, no he descartado eso. ¿Qué pegamentos se usan para botellas de vidrio? Pues con las teselas de goma eva puedes utilizar cola blanca, cola autoadhesiva, adhesivo de contacto y lo mejor silicona. Y si se pueden utilizar para platos de cerámica, por supuesto que sí. Puedes pegar la goma eva sobre la superficie que tú quieras. Yo tengo dos preguntillas. La primera es si sabes si este año se volverá a hacer la feria Creativos With Love en Coruña. Y si vendrás. Creo que no se va a hacer la feria. Creo no. Estoy segura de que no porque no me han mandado nada. Pero es que la última vez cuando fui, los organizadores decían que iba a ser la última vez que se iba a organizar. De hecho, fue un poco desastroso la organización. Y dijeron que no iban a hacerlo otra vez porque no les funcionaba. Pero creo que más que nada era por la organización del evento. Entonces, claro, no voy a ir. Y la otra pregunta sobre tu nuevo taller. ¿Hay algún material que te esté resultando especialmente difícil de ordenar o de encontrar el lugar perfecto para él? Lo que más me está costando son los objetos de madera que puede parecer fácil ponerlos. Pero tengo tantos que los he metido como a presión en la estantería. Lo estoy viendo y no me gusta nada. Los quería para que quedasen de forma más decorativa. Pero si los pongo mejor ordenados, o sea, mejor, más bonitos, no me entran todos. Entonces, no sé, tengo ahí un amor-odio con las cosas de madera que no sé qué hacer con ellas. Por ahora las guardé en las estanterías, pero no sé, no sé qué hacer. ¿Has trabajado alguna vez el estaño para repujar? ¿Y conoces alguna página donde lo pueda comprar a buen precio? Me es muy difícil de conseguir en tiendas físicas. He utilizado repujados pero en limitación, no con estaño. Y no lo he utilizado nunca. Por lo tanto, tampoco lo he comprado. Pero creo que te vas a tener que ir a tiendas online. Creo que en Amazon venden láminas de estaño. Igual te sirven esas. Y no son muy caras. O sea, a mí no me parecen caras. Yo creo que estuve viendo hace unos meses o así. Y hay láminas de varios tamaños y creo que están bien. Pero no te puedo decir con santitud porque ya te digo que nunca he utilizado esa técnica. Es una curiosidad, pero aquí te va mi pregunta. ¿Tu nuevo taller es lejos de tu casita? Lo siento, pero me intriga saber eso. Pues no. Estaba muy cerca de mi casa. No he tardado ni diez minutos en llegar. Y en parte porque era el mejor local de todos los que había visto. También un factor importante fue la ubicación. Así que cuando hace mal tiempo no me da pereza venir. Cuando me olvido de algo puedo ir a casa. En menos de diez minutos estoy. Y después vuelvo y ya está. Y así también me ahorro mucho tiempo para poder trabajar más. O para poder estar más en casa. Además estoy acostumbrada a trabajar en casa. Y Pontevedra es una ciudad muy muy pequeñita. Y también cuando no he trabajado en casa. Los sitios en los que he trabajado estaban relativamente cerca. Así que estoy acostumbrada a no tardar mucho en llegar en mi trabajo. Y esta ha sido la última pregunta. Espero que os haya resuelto muchas dudas. Haré más preguntas al aire. Pero pediré las preguntas en alguna publicación en Facebook y en Instagram. Así que seguidme por allí para no perderos nada. Como siempre si no estás suscrito, suscríbete. Porque si no te vas a perder muchas cosas que tengo preparadas para ti. Gracias a todos los que me habéis dejado vuestras preguntas. Y como siempre que tengas un feliz y creativo día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!